Tiene un corazón y comparte con los demás Cada sensación que la vida le quiere dar Siempre jugando está con sus hijos desde el albar Y en su imaginación la batalla va a comenzar Risa y lanza a tu enemigo Que valiente es como alguno Ya le llaman sin campeador Y así crece en el viejo Con arterio y feliz Sueña con la gloria Que va pronto a conseguir En fin, el más cansado y feliz Siente, porque me da un cariño sin igual Quiere ser guerrero Cuánto fecha lo será En fin, el más cansado y feliz Nunca podrá estudiar porque viven en la ilusión Sueña despierto y ve que la lucha es el vencedor Tiene una espada fiel, que si torna se llamará Es de la arena hoy y mañana de buen petal Ruiz se lanza contra el enemigo Que valiente es como ninguno Ya le llaman sin campeador Y así crece en el viejo Con arterio y feliz Sueña con la gloria Que va pronto a conseguir En fin, el más cansado y feliz Siente, porque me da un cariño sin igual Quiere ser guerrero Cuando aprenda lo será Crece en el viejo Con arterio y feliz Aplauso Aplauso